Mubarak. Egipto vuelve a gritar este viernes contra Mubarak. En su discurso de anoche el Rais anunciaba que permanecerá en el poder. La frustración se apoderaba de la plaza Tahrir. Los manifestantes han llamado a todo el país a marchar después de la oración de hoy, un día clave. Los egipcios no se conforman con un discurso cargado de ambigüedades y piden a gritos que Mubarak se marche. Egipto entero se precipita hoy a una nueva jornada de resultados impredecibles, con focos de protestas multitudinarias en un país bloqueado. La plaza de la liberación vuelve a hervir, esta vez de impotencia. Muchos esperaban que Mubarak anunciara su dimisión esta noche, pero el discurso de un dictador aferrado al poder no ha hecho más que decepcionar. Justo después del discurso, multitudes frustradas marchaban en protesta hacia el Palacio Presidencial y otros edificios oficiales. Aunque de momento no se han registrado brotes de violencia, nadie sabe cuál será la reacción del ejército. Tanques blindados se despliegan de nuevo por las calles de El Cairo.